Bueno, en primer lugar el paro es provincial, son 365 municipalidades y comunes en la provincia de Santa Fe que en este momento se está cumpliendo el paro en todas las localidades. El paro se hace en demanda de una propuesta salarial que lleve a mejorar la situación de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, no es un paro que uno pueda considerar una respuesta espasmódica a la falta de respuesta. Venimos desde el mes de diciembre solicitando que se convoque a paritaria, se convoca a paritaria recién en marzo, en una primera reunión el 4 de marzo. No hay propuesta para los trabajadores, pasamos un cuarto intermedio el día 11 de marzo, tampoco hay propuesta que analizar. Y cuando solicitamos antes de la realización de medidas de fuerza la posibilidad de una paritaria, nos contestan que están esperando a ver cómo arreglan los empleados provinciales y docentes antes de hacer una propuesta a los municipales. O sea, lo que me parece que es el Estado el que no prevé, teniendo herramientas, la posibilidad de sentar a intendentes con trabajadores en la misma mesa. Nosotros siempre nos hemos mostrado abiertos al diálogo. En este caso llegamos a la medida de fuerza que fue dispuesta hace ya 15 días, sin obtener respuesta, ni tampoco vemos unidad de dirección en los intendentes. Vemos que un intendente quiere negociar con los trabajadores, otro no. Tengo que destacar la actitud del gobierno de la Municipalidad de Rosario, que estuvo permanentemente dispuesta al diálogo, lo hicimos ayer y durante todo el día, trabajando en los servicios, en los protocolos de salud. Nosotros decimos que no solamente hay que cuidar, sino también cuidarnos como trabajadores de esta pandemia. Hemos garantizado los servicios de emergencia sanitaria. Están garantizados todas las guardias mínimas en los sectores que se necesitan guardias mínimas. Y es más, estamos en presencia de una emergencia meteorológica, para lo cual también hay una cuadrilla que está dispuesta a acudir cuando cualquier zona de Rosario lo necesite. Le quería preguntar justamente por el área sanitaria. ¿Están trabajando de qué manera? Porque es un momento muy complicado. No hay otra forma que trabajar que atender la zona de aislamiento con el personal capacitado y necesario para hacerlo. ¿Está trabajando con guardias mínimas o con todo el personal? No, por supuesto, se está trabajando. Usted tiene la zona de aislamiento por la pandemia, donde tiene todo el personal profesional, no profesional, técnicos, mucamas, enfermeros, todos los trabajadores que sean necesarios para atender la cuestión sanitaria por la pandemia. Y después tiene 52 dispensarios, un centro de especialidades médicas y dos maternidades que están funcionando. O sea, si usted va a ver, en ningún lado se interrumpe el servicio de salud. ¿En relación a lo que ha dicho el Ministro de Trabajo, instando a los trabajadores municipales a que vuelvan a trabajar? Me parece que en lugar de amenazar, tendría que buscar la posibilidad de que se reúnan trabajadores con intendentes. La provincia en este caso actúa como árbitro. Ayer se dictó una conciliación obligatoria. Si usted puede acceder a la conciliación obligatoria, evidentemente la dicta alguien que no conoce lo que es la ciudad de Rosario. En la misma conciliación obligatoria mezcla cuestiones sanitarias con el tránsito, con cementerios y con reparticiones municipales que no están afectadas a la pandemia, ni mucho menos. O sea que evidentemente no conocen lo que es la ciudad de Rosario y no conocen cómo se garantizan los servicios esenciales en la ciudad de Rosario. De eso nosotros somos responsables. Renner, a partir de la pandemia y de la atención que esto requiere de las autoridades, de todo el oficialismo, oposición, ha quedado en stand-by la ley de emergencia y a partir de la ley de emergencia parece que ha quedado también en stand-by la negociación con los trabajadores municipales. Bueno, a lo mejor el gobierno le da la misma importancia a la pandemia que al tratamiento de la ley. Acá es más importante la emergencia económica y la oposición de la oposición en este caso de que la ley sí o la ley no y dejamos de lado la discusión, la necesidad de los trabajadores y la realidad que tiene la sociedad santafesina. Me parece que el gobierno en lugar de amenazar con todas las letras, si lo hizo el ministro, no lo escuché, pero me comentaron que lo hizo el ministro de Trabajo, pienso que en lugar de amenazar tendría que convocar a las partes que se sienten y encuentren el hilo conductor para una salida a una respuesta a una mejora salarial como están analizando todos los sectores en este momento. ¿Las 48 horas de protestas se van a llevar adelante? Sí, salvo que nos convoquen a alguna reunión con intendentes y a las partes. Pero el mismo gobierno nos convoca para el día 19, o sea, un día después del paro. El día 19 a las 10 y 30 surge de la misma conciliación obligatoria. Entonces, ¿por qué no hoy? Y por eso es contradictorio, ustedes tienen que hacerse de esa conciliación obligatoria, analizarla, entonces se nos reta, se nos intima, se nos amenaza, pero la reunión la hacemos después del paro. ¿No tienen ustedes la posibilidad, por ejemplo, de colgarla en una página del sindicato municipal? Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aparte, creo que es una muy buena resolución para que lo traten los estudiantes de abogacía. Lo último, y teniendo en cuenta el respeto que uno tiene que tener por la protesta que ustedes están llevando adelante, se lo consulto y quiero que quede claro a partir de la inquietud también de toda la ciudadanía. Todas las áreas de salud están funcionando de manera normal. Sí, funcionan como funcionan. Y si usted me dice... Funciona como funciona, es con guardia minas. A veces sin los elementos necesarios están funcionando. Eso es otra cosa, pero... No, no, es lo mismo. No, 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 es peor, digamos. Está muy mal que estén los trabajadores sin los elementos. Bueno, a veces trabajando sin los elementos necesarios. O sea, ayer estuvimos tres horas en la municipalidad tratando de elaborar un protocolo en común para los trabajadores municipales y para poder brindar un buen servicio de salud también. O sea, si yo no tengo los elementos para cuidarme, tampoco puedo cuidar al que viene al hospital. ¿Hay dificultades? Ese es el reclamo para las autoridades municipales. Lo que yo le preguntaba acerca... Pero eso no lo tenemos que hacer todos. Supuesto. Tenemos que hacer la ciudad. Supuesto. Pero yo le estaba preguntando de los recursos humanos. A eso me refiero. Sí, si los recursos humanos están, nosotros garantizamos la atención en todos los efectores de salud. Si están trabajando... No, 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 pero... Garantizamos la salud en Rosario en todos los efectores de salud. Y todo lo que esté vinculado a la pandemia está el personal necesario y completo en cada una de las zonas de aislación. O sea, que esto, con ir a corroborar, es suficiente. Perfecto. Y usted dice que están faltando elementos de trabajo. Faltan elementos. Falta gel. Sí. Falta jabón en algunas reparticiones. Faltan desinfectantes. Falta donde viene y se apoya una persona. Hay que desinfectar el lugar y muchas veces esos elementos no están. Y bueno, trataremos de seguir... ¿Eso genera un riesgo en los trabajadores? Por supuesto. Por eso se ha evitado la circulación. Estamos tratando de cumplir con todos los protocolos nacionales, provinciales y municipales. Fernando, muchas gracias. Al contrario.